Hace un mes que estoy a dieta y esta noche te verás Ya usted verá, ya usted verá Que yo cuando la cojo sigo hasta la madrugada Ya usted verá, ya usted verá Hoy es sábado, mañana es día de fiesta Esta noche yo me voy a borrachar Mañana es un día de fiesta, no me lo discuta usted Pero mañana es un día de fiesta, no me lo discuta usted Que yo tengo el almanaque en español y en inglés Pero mañana es domingo de San Garabito De pico de gallo, de gallo montero Pasó un caballero vendiendo romero Le pedí un poquito para mi pollito No me lo piso de que yo me eché a llorar Cogí un garrotito y me hizo callar Mañana es un día de fiesta, no me lo discuta usted Mañana es un día de fiesta, no me lo discuta usted Asume que estoy a dieta y esta noche usted verá Y que yo cuando la cojo sigo hasta la madrugada Ya usted verá Asume que estoy a dieta y esta noche usted verá Como es que vamos a vacir a mamá Ya usted verá Ya usted verá La bella no mire que asume que estoy a dieta y esta noche me voy a botar a manguar Y que yo, y que yo, y que yo, y que yo cuando la cojo sigo hasta la madruga a manguar Y que verá, y que verá, y que verá, y que verá como este vamos a vacilar mamá Y que verá, y que verá ¡Rapa Piragüero!